Dios le bendiga a todos. Para mí es una gran bendición y un gran privilegio estar en este subcanal Incógnitas de la Biblia. En esta ocasión traigo un estudio titulado muere por completo el viejo hombre. Muchas personas dicen que cuando venimos a Cristo y ya somos nuevas criaturas, el viejo hombre ha muerto de manera total. Aquí tengo unas cuantas argumentaciones bíblicas, ya tengo varios textos bíblicos para comprobar conforme a lo que dice la santa palabra del Señor. Y para esto yo me voy a situar en 2 Corintios en su capítulo 5, verso 17. Este es uno de los textos claves que mucha gente dice que prácticamente el viejo hombre ha muerto. Y esto en sí tiene una parte de verdad, pero no en su totalidad. Porque la palabra de Dios no miente, pero hay que saber cómo interpretamos la santa palabra de Dios. Y para esto me voy a situar en 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. Y miren lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Este es un texto clave en donde la palabra de Dios es bastante clara. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esto es algo cierto, porque la palabra de Dios es la mente de Dios. La palabra de Dios no miente. Fueron hombres que no escribieron lo que ellos pensaban. Ellos escribieron los pensamientos de Dios. Y esto es la palabra de Dios. Dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros venimos a Cristo, obviamente nosotros somos una nueva criatura. La palabra de Dios, como he dicho, no miente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros venimos al Señor? Y aún quedan pensamientos que no son de Dios. Aún quedan deseos de cosas que no son del Señor. ¿Qué pasa ahí? ¿Están mintiendo la palabra de Dios? Claro que no. Porque la palabra de Dios, como he reiterado, no miente. La palabra de Dios tampoco se contradice. Lo que pasa es que cuando nosotros venimos a Cristo y somos nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5, verso 17, dice que las cosas viejas han pasado, pero esto acontece. Esta transformación de ser una nueva criatura acontece de manera gradual, porque todavía muchos creyentes quedan pensamientos que no son de Dios, quedan deseos que no son de Dios. Si esto fuera así en su totalidad, como muchos creen que cuando tú vienes a Cristo, tú no eres una nueva criatura, que ya no viene el deseo de pecar, ya no vienen los deseos de la carne, no vienen los deseos pecaminosos. Entonces, ¿por qué algunos creyentes entonces fallan a Dios? ¿Por qué algunos creyentes caen? Y caen en fornicación, otros caen en adulterio, otros caen en la mentira, otros, si tenían vicio, que usaban sustancia prohibida, alcohol y esas cosas, ¿por qué esta gente cae? Y aquí hay ejemplos bíblicos. Yo tengo ejemplos bíblicos de gente que era gente de Dios y fallaron. Entonces, en ello, no se completó lo de la nueva criatura, se completó, que son nuevas criaturas. Pero esto acontece de manera gradual, porque a medida que nosotros vamos buscando al Señor, hay un proceso de santificación en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que estar batallando constantemente con los deseos de la carne, con los deseos del mundo. Y esto no es algo que acontece de que usted se convierte hoy y ya mañana usted no tiene ningún tipo de pensamiento negativo, usted no tiene pensamientos que no son de agrado al Señor. Esto acontece, pero esto acontece de manera gradual. Somos nuevas criaturas, pero somos nuevas criaturas de manera gradual. Aquí yo tengo varios textos bíblicos donde yo quiero comprobar lo que yo estoy diciendo. También me quiero situar en el libro de Génesis, en su capítulo 6, verso 5. Y miren lo que dice acá. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de los corazones de ellos era de continuo solamente al mal. Aquí dice el Señor que los pensamientos del hombre son continuos. El mal aún nosotros venimos al camino del Señor y todavía quedan pensamientos que no son de Dios. Sino que si uno no tuviera una batalla con las cosas que no son de Dios, entonces santificarse no tuviera sentido. Guardarse para Dios, ayunar, orar, sacar tiempo para leer la palabra, hacer silicio. Todas estas cosas son cosas que van matando la carne y van fortaleciendo el espíritu. Por eso es que cuando un creyente se descuida en este tipo de cosas que ya yo he mencionado, en lo que es la oración, en lo que es silicio, en lo que es la lectura de la palabra, en lo que es la santificación, anda en obediencia. Cuando un creyente se descuida de estas cosas, entonces el hombre en Cristo se debilita y el hombre en la carne, que el viejo hombre entonces se fortalece. Por eso es que el viejo hombre en sí no muere de manera completa, el viejo hombre queda allí. ¿Y cómo entonces mantenemos sujetos a ese viejo hombre? Bajo oración, bajo ayuno, bajo santificación, bajo lectura de la palabra, apartándonos de las cosas que no son de agrado al Señor. También me quiero situar en el libro de Efesios, en su capítulo 4, voy a leer del verso 22 al 25. Efesios capítulo 4, verso del 22 al 25. Y miren lo que dice la palabra de Dios acá. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí hay una exhortación de que tenemos que apartarnos de la mentira y que tenemos que vestirnos del nuevo hombre. ¿Cómo nos vestimos del nuevo hombre? Estando en el proceso de santificación. Cuando no estamos santificando es que no estamos apartando de las cosas del mundo y estamos buscando las cosas de arriba. Esto incluye oración de la palabra. Esto incluye orar, que es hablar con Dios. Esto incluye leer la palabra de Dios. Esto incluye sacar sus días para ayunar. Esto incluye hacer su silicio. Esto incluye un sinnúmero de elementos que hacen que el hombre en Cristo se fortalece, que ahí el viejo hombre entonces se debilite. Por eso que el creyente que no ora, el creyente que no ayude, el creyente que no hace silicio, el creyente que no lee la palabra, entonces se va debilitando en la fe. Y cuando viene a ver, está más en el mundo que en el propio camino del Señor. También quiero leer ahí mismo en el libro de Efesios, en el capítulo 4, por ahora del verso 26 al 29. Miren lo que dice. Aquí hay una exultación. Dice, airado, pero no, porque hay creyentes que se airan y cometen acciones que no son del Señor. Porque todavía el viejo hombre está latente allí. El verso 26 dice, no ni deis lugar al diablo. ¿Cuándo damos lugar al diablo? ¿Cuándo nos descuidamos en el Señor? Cuando damos cabida a la cosa de la carne. El verso 28 dice, el que ultaba no lute más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. O sea, que el que está haciendo una cosa que no era de Dios, que no lo vuelva a repetir. Y que haga las cosas que son buenas. Entonces, estos son exhortaciones, haciendo entender que el viejo hombre no muere continuamente. Por eso es que es la batalla de creyentes para caminar conforme a lo que establece la palabra de Dios. Y voy a leer ahí mismo, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, pero voy a leer del verso 30 al 32. Miren lo que dice. Vamos a leer el verso 30 para que hagamos un pequeño análisis. sobre lo que dice acá. Y no contriteis al Espíritu Santo. ¿Cómo contriteis al Espíritu de Dios? Obviamente que cuando hacemos cosas que desagradan al Señor, cuando hacemos cosas que desagradan a Dios, el Espíritu Santo del Señor se aleja de nosotros y se contrista. Por eso es que cuando un creyente comete un acto en desagrado a Dios o peca, en otras palabras, hay un sentimiento que le indica que ha fallado. Ahí está nuestra conciencia, hermano. Cuando nosotros cometemos cosas y hacemos un acto que no es de Dios, algo nos avisa y nos hace entender que lo que hicimos no es de agrado al Señor. Entonces, esto contrita al Espíritu Santo. Entonces, un creyente que ya es una nueva criatura no debería fallar, pero lamentablemente el viejo hombre no muere totalmente y continúa todavía fallando. El verso 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice toda malicia. ¿A quién se está refiriendo? No se está refiriendo al envío, se está refiriendo al creyente. Todas esas cosas tienen que quitarse de nosotros. Pero esto se logra en el proceso de santificación. Mientras estamos en esta tierra, el Señor está trabajando con nosotros de manera gradual y nos va santificando a medida que el tiempo va pasando y a medida que vayamos buscando al Señor. El verso 32 dice, antes se venimos perdonando unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros. Porque hay hermanos que tienen resentimiento. Hay hermanos que para perdonar al otro, hermano, es una batalla. Y aquí dice la palabra que tenemos que perdonarnos unos con otros. Y hay que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Si la palabra dice que amemos a nuestros enemigos, ¿qué será? Lo que usted debe hacer con un creyente. Si la Biblia dice que a nuestros enemigos, porque el creyente tiene enemigos, nosotros no le caemos bien a todo el mundo. Y algo que hay que saber. El propio Jesús no le cayó bien a todo el mundo. Y si Jesús no le cayó bien a todo el mundo, ¿qué será de nosotros? También me quiero situar en el libro de los hechos, en su capítulo 13, verso 22. Y miren lo que dice acá. Quitado este, le se levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien habrá, quien hará todo lo que yo quiero. Esto es el Señor hablando de David. David luego fue rey. ¿Pero qué hizo David? David falló ante los ojos del Señor. Y David, el corazón de David, como dice la palabra, era conforme a Jehová. Y como un hombre que tiene el corazón conforme a Jehová, entonces comete un acto como él cometió. Voy a dar lectura. A segunda de Samuel, que fue donde David cometió el pecado. Aquí hay una argumentación bíblica. Segunda, me voy a ir a segunda de Samuel y voy a leer el capítulo 11, verso del 1 al 4. Miren lo que dice acá sobre David y Bexabé, que era la mujer de Uriah Ceteo. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Nahrabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Bexabé, hija de Elian, mujer de Uriah Ceteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su mundicia y se volvió a su casa. Aquí a David le dijeron que esta era mujer de Uriah Ceteo, pero a David no le importó. ¿Pero quién era David? En ese momento David era rey. La Biblia dice que el corazón de David era conforme a Jehová. Y David pecó deliberadamente. ¿Dónde tuvo el pecado de David que Bexabé? Ya estaba casada, estaba comprometida con Uriah Ceteo. Y David la vio a lo lejos, porque había un descuido en David ya. En el tiempo en que los reyes deberían estar en la guerra, él se quedó en el palacio. Y cuando vio a Bexabé bañándose, la vio a una mujer preciosa y la mandó a buscar. Le dijeron que era la mujer de Uriah. Pero a este hombre no le importó. El hombre que tenía el corazón conforme a Jehová. ¿Qué quiero decir? El viejo hombre no muere de manera total. Si el viejo hombre muere de manera total, entonces el rey David, que tenía el corazón conforme a Jehová, no hubiera fallado. Tenemos una lucha constante con el viejo hombre. El viejo hombre no muere. Por eso que tenemos que tener, estar en contacto de búsqueda del Señor. Para que el hombre en Cristo sea fortalecido y el viejo hombre sea debilitado y no caigamos delante del Señor en pecado. Esto fue algo terrible que hizo el rey David. También me quiero ir al libro de números. Y quiero leer en el capítulo 20. Quiero leer algunos versos. Voy a ir especificando los versos que voy a leer. Número capítulo 20. Voy a leer el verso 7. Miren lo que dice. Y habló Jehová a Moisés diciendo. Dice el verso 8. Toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablata a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Verso 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Voy a saltar al verso 11. Mira lo que dice. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Verso 12. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón. Por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Aquí Moisés cometió una falta delante del Señor. Dios le dijo háblale a la roca. Y Moisés, fatigado por el pueblo, Moisés volvió la roca. Ahí salió el viejo hombre de Moisés. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso. Pero en ese momento surgió el viejo hombre y en vez de él hablarle a la roca, entonces él golpeó la roca. ¿Qué comprueban estos textos bíblicos? Que el viejo hombre no muera de manera total. Si el viejo hombre muriera de manera total, entonces ¿cuál sería la batalla? Después que venimos a Cristo, hacemos la voluntad de Dios y ya no cometemos falta, no cometemos errores, no hay caída, no hay tentaciones. Pues todas esas cosas las hay. En nosotros no debe haber ningún tipo de descuido porque cuando hay un descuido, así como estos cielos fallaron, así también nosotros podemos fallar. Lo voy a dejar hasta acá. Mi nombre es Juan Polanco y este es su canal Incógnitas de la Biblia. Estamos subiendo videos de manera continua para traer una palabra conforme a lo que establecen las Sagradas Escrituras. Una palabra sin adulterar que en estos tiempos está escaseando. Nos veremos en un próximo video si Dios así lo permite. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.